Vamos otra vez entonces Domingo de frío, loco Mucho tiempo sin grabar Yo era chiquito y veía a mi viejo Mi viejo compraba pianos de cola de pato Mi viejo tocaba el piano Mi madre tocaba la guitarra y cantaba Muy bonito, muy bonito Al nivel que pudo haber grabado en un estudio, ojo, eh Pero claro, era una mujer casada Una mujer muy hermosa Muy bella físicamente, ¿ok? Pudo haber tenido éxito como cantante Y yo crecí con la música Por situaciones X Siempre teníamos muy buenos equipos Y mi viejo los renovaba Y vendía un piano y compraba otro En Chile En el Perú Yo veía como venían los camiones Y subía un piano, un cola de pato Y bajaba otro Y crecí con la música Crecí con la música Y entonces me enteré a temprana edad Era de Niña Mujer De Julio Iglesias Y escuchaba las canciones de Nino Bravo Que mi vieja me cantaba En el jardín Cruzaré llorando el jazmín Y con tus recuerdos, ay Y yo crecía con esa música, loco Y Rafael Y por supuesto Roberto Carlos Y entonces había una identidad Y nos sentíamos hispanos Y nuestro idioma, el castellano Tenía fuerza, ¿no? Y era nuestra música Lo mío nunca ha sido la salsa Yo de la salsa nunca he sabido absolutamente nada Ni hasta el día de hoy no sé absolutamente nada De la salsa ni la escucho ni la bailo Menos bailarla obviamente Pero sí nuestras baladas Nuestra música romántica Siempre la escuchaba Y mi viejo por supuesto escuchaba Los Ángeles Negros Puerto Montt Una canción muy popular de Los Ángeles Negros Yo crecí así Y puedo recordar hasta momentos Momentos de verano De escuchar esta música Y sentir una identidad con esta música Y sentirla eterna Eterna, 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 eterna Y pasaron los años Y pasaron las décadas Y un buen día me encuentro en Hall and El Beach Hall and El Beach Hall and El Beach será Esto es South Beach Y en automóvil de acá Más o menos a 35, 40 minutos Yo viví ahí Es el lugar donde he sido más feliz en toda mi vida ¿Ok? Hall and El Beach Yo recuerdo que salía de la playa Y ya me iba a mi departamento Porque yo trabajaba de noche De 11 a 7 de la mañana En una clínica psiquiátrica Yo soy psicólogo, ustedes lo saben Donde era Era un asistente, ¿no? Yo no actuaba como psicólogo Era asistente del psicólogo Y este Y saliendo, saliendo Veo una chica que bailaba Que bailaba de una forma tan, tan natural Y cómo se Cómo se doblaba Y se retraía Y recogía los brazos Y movía la cintura Y había una expresión de las nalgas Y las pantorrillas Y tú decías Dios mío, cómo baila esta chica Era una cosa espectacular Una cosa espectacular Tendría que ser dominicana Puerto riqueña Por ahí venezolana ¿No? Que son chicas que bailan muy bonito Este Y yo decía Qué loca esa música ¿No? Porque era una cosa rara No era una salsa No era una bachata Era una música rara Tengan ustedes en cuenta Que yo escucho hard rock Lo mío es el hard rock ¿Ok? Esa es mi música Tuve la suerte De venir a Estados Unidos Desde muy chiquito Desde el año 79 Y escuché a los Ramones Y me partieron el cerebro ¿Ok? Y a partir de ahí Esa es mi música Independientemente De la música de los 80's Que la recuerdo Siempre la tengo en mi corazón Obviamente ¿No? Pero no se puede escuchar esa música Te pones triste Loco Te pones a llorar No se puede Loco Echo and the Bunny Una tremenda banda británica Pero no los puede escuchar Me pongo a llorar Loco No puedo Me trae muchos recuerdos Prefiero el hard rock Que una patada en el culo Y se acabó Pantera Loco Entonces Viendo a esta chica Digo Puta madre Qué música para Interesante Digo ¿No? Pero qué lindo baila Qué lindo baila Qué lindo baila Esta chica Recuerdo que tenía Una suerte de No era una tanga No, no, no No era una tanga Era un bikini Un bikini Y tenía un top tank Arriba Este Y era cortita Era bajita No era una chica De altura De tamaño ¿Ok? Y bailaba Como una sandalia Me acuerdo Y después Me fui a mi automóvil Y me retiré Pero me quedé Ese recuerdo 2002 2003 Por ahí 2004 Como mucho 2004 Pasaron los años Pasaron los años 2005 2006 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Y me encuentro Y me encuentro en Tampa Tarareando Tarareando Una canción Mami 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 Papi Mami Papi Y yo decía ¿Qué hago cantando esta mierda? ¿Qué hago cantando esta mierda? Yo decía ¿Qué hago cantando esta mierda? Y cuando buscaba las estaciones en Tampa En Orlando Solamente buscaba esa música Porque esa música me llenaba el alma Y me daba ganas de cantar De cantar De abrir las ventanas Y gritarle a Tampa y Orlando Puta madre soy feliz Carajo Me encanta esta música ¿Qué mierda es esto? Y empecé a preguntar Y me decía Loco esto es reggaetón 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 Me sonaba una música tipo Bob Marley ¿No? Tipo una cosa este Reggaetón Las trenzas Reggae 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 de Jamaica De Bob Marley La música de los fumones No loco Esto es una combinación De salsa De bachata ¡Qué mierda! De rap De hip hop Esto está buenísimo Dije Esto está buenísimo Mami, papi Mami, papi Esto está buenísimo Loco Y empecé a investigar Empecé a investigar Y empezaron a aparecer Osuno Casu En la Argentina Mami Paloma Mami Paloma Papi Paloma En Chile Y este Y acá hay miles Acá hay miles Acá hay miles Me gusta esta mexicana Esta chiquita Es Carol B Carol B Algo por el estilo No, no, no No conozco mucho Los nombres Daddy Yankee Este Nicky Jam Ah, esta chiquita mexicana Que canta tan bonito La canción esta De los adultos Del señor Este O algo por el estilo Va, me olvidé de su nombre Me olvidé de su nombre Ustedes saben A cuál me refiero Mexicana Chiquita Cortita Que en realidad Habla inglés Su cultura es americana Pero habla el castellano Para poder meterse con nosotros Ok Este Y yo dije ¿Qué está pasando? Loco Porque soy una persona De números De ventas De marketing De advertising Todo eso es lo mío Todo eso es lo mío Loco Yo entiendo Esta Esta Porque yo Yo lo entiendo Ok Lo trago todos los días Y digo Puta madre ¿Qué está pasando? Y de repente Me di cuenta Que Camilo Sesto No sonaba más En la radio Yo Yo conduzco Mi automóvil mucho Ok Entonces yo sé Más o menos Qué cosa es lo que suena Y qué cosa es lo que no suena Y de repente Me di cuenta Que Julio Líde Ser un muerto Un muerto Camilo Sesto Un muerto Yuri Una muerta De Manuel Un muertazo Juan Gabriel Otro muerto José José Canciones tan bonitas Ojo Que no son parte de Televisa Ojo Otro muerto Y toda la gente de Televisa Todos los pisteritos Que en su puta Habían cantado Excepto Este Ah ¿Cómo es el nombre De esta chica? Consuelito Consuelito Una que apareció Con Luis Miguel Ah No olvidé su nombre Pero Luis Miguel Otro muerto Que si no sale La serie esta De Netflix Es un muerto Nicky Martin Ni hablar Tremendo muerto Reverendo muerto Todos muertos Todos estos muertos Ojo Pero Julio Iglesias Un muerto Loco Yo no lo puedo creer Julio Iglesias Julio Iglesias Yo que sí Loco De niña a mujer Julio Iglesias Considerar a Julio Iglesias Su muerto No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Y esta música Quedó liquidada Una lápida Porque el reggaetón Se la comió Se la tragó Se la tragó No existe más Loco No existe más Tu música No sirve para nada A nadie le interesa Excepto un cortavenas Ahí Por ahí En la esquina De Venezuela De Colombia De Perú De Ecuador Un cortavenas De 15 minutos Loco Pero tu música Se acabó No sirve para nada Y entonces aparecen Enrique Iglesias Y Shakira Que dicen Puta madre ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo sobrevivimos? Shakira es una mujer muy hábil Muy inteligente Y curiosamente Enrique Iglesias También lo es Y dijeron hace 6, 7 años Vamos a fusionarnos Porque no queremos Que nos entierren Y eso es lo que hizo Enrique Iglesias Y curiosamente Empezaron a aparecer Canciones Temas de reggaetón Donde Enrique Iglesias Se proyectaba Al 2022 2023 2024 Para continuar su carrera Como artista Que es lo que es Y Shakira Hizo lo mismo Porque descubrieron Que nuestra música hispana Nuestras baladas Habían pasado A la eternidad Ya no existen más No existen más Miguel Bosé Un muerto Miguel Bosé Loco Que es un tipo Que siempre está De la mano De lo último Le pueden echar La culpa a cualquiera Menos a Miguel Bosé Miguel Bosé La tiene atada Loco Otro muerto Todos unos muertos No existe más Esa música Loco No existe más El rock latino Mira No digo más No digo nada El reggaetón Se lo comió todo 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 Becky G Puede ser Becky G Becky G Puede ser La mexicana De California Becky G Becky G Sí que canta muy bonito Becky G Becky G Sí Becky G Becky G Sí esa era la que me faltaba Becky G Esa es la música que se escucha Men se lo comieron Se comieron todo 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 Toda la torta Es el reggaetón No existe más La otra música No existe más Toda la torta Es el reggaetón Dime qué estás escuchando Y te diré quién eres Loco Es así de simple Si no estás escuchando reggaetón Eres un muerto Un muerto completo No hay nada para ti Lo fue el reggaetón Se lo comió todo Y los agentes Los managers Saben perfectamente Dónde está la plata Y la plata Está en el reggaetón En el reggaetón Lo que no sé Es qué cosa es lo que canta Nicky Ricky y Nacho Unos venezolanos Que cantan muy bonito Pero no sé qué cosa es lo que cantan Eso es reggaetón Confírmeme Porque yo Me he enterado Reggaetón Y por ahí también viene la mano Por ahí venía un poquito Esa música Que ya se empezó a fusionar Y después De vino en el reggaetón Lo cierto es que el reggaetón Es todo Es todo El reggaetón es lo único Que tú puedes presentar En un festival De rock americano Es lo único Miren que he seguido He seguido bastante Yo conozco bastante de esto Mucho, mucho Conozco bastante Y el reggaetón Es lo único Que tú puedes presentar En un Coachella Por ejemplo En un Coachella Que increíble Que increíble El reggaetón Que está pasando Que está pasando Loco Que está pasando El amor de mi vida Eres tú Creo que era Camilo Sexto El amor de mi vida Sí, el amor de mi vida Es esto Acorregame si estoy equivocado Camilo Sexto Camilo Sexto Mire Manuel Que se ría Y hacía su cuerpo Así Así Y su pelo así Leonizado Otro muerto Todos muertos Increíble Loco El tema es que yo estoy vivo Loco Yo estoy vivo Y escucho reggaetón Reggaetón y hard rock Que buena combinación Los dejo Loco Adiós South Beach, Florida Chao, chao Adiós Chao